Gracias a ti, primero, por la invitación y por la presentación. ¿Se oye bien así? Te ha faltado solo decir que trabajé durante más de 20 años con los Peña-Anchegis, que es el principal motivo de que desarrollé la bautesis sobre Peña. Y cuando yo empecé la tesis, este es efectivamente el título de mi tesis doctoral, que es un título un tanto enigmático, que es señalante el arquitecto como lugar. De hecho, mi director de tesis lo entendió el día de la lectura. El día de la lectura, cuando acabé la obra, dijo, pues sí, lo entendió el título. Yo en realidad quería hacer una tesis sobre el lugar en la obra de Peña. La concepción del lugar ha sido el aspecto más mejor valorado de la obra de Luis Peña. Y me parecía que sería interesante, que habría sido interesante, hacer un análisis de toda su trayectoria desde el punto de vista de la concepción del lugar. Pero, a medida que lo iba haciendo, vi que era necesario para entender la concepción del lugar en la obra de Peña y entender no solo su trayectoria como arquitecto, sino toda su trayectoria vital. Porque el concepto del lugar se conforma desde muy niños. La experiencia en la infancia, la experiencia vital en general, la gente con la que has conocido, los lugares donde has estado, los lugares donde has vivido, las lecturas que has tenido, los arquitectos que te han interesado, todo esa suma de cosas hace que tu concepto del lugar sea un tipo de otro. En el caso de Peña es fundamental el hecho de que fuera de Montrico. En realidad, no es de Montrico. Él nació en Oñate, pero fue por casualidad, porque su padre estaba ahí desplazado, con asuntos profesionales, era secretario de orientamiento, y siendo la familia, tanto de su madre como de su padre, la unidad de Montrico, él nació en Oñate, pero él siempre se consiguió de Montrico y, generalmente, su referencia como pueblo del País Vasco, siempre era en Montrico. Y Montrico va a tener una importancia fundamental en la obra de Peña y en la manera de entender el lugar. Entre otras cosas, porque fue en Montrico donde hizo sus primeras obras como arquitecto autónomo y donde tuvo que generar una nueva manera de entender el arquitecto del País Vasco que se adaptara a la fisionomía y a la topografía que marca este tipo de artículo. Total, que tuve que seguir toda la trayectoria vital de Peña, que me llevó a San Sebastián por lo estudio de un bachillerato, me llevó a Madrid, que fue donde se formó como arquitecto, me hizo estudiar qué compañeros había compartido, qué procesos había tenido, las influencias de aquella época y todo eso para ver al final la evolución que había llevado a Peña desde la primera obra que hace en colaboración con Manuel Encío, compañero suyo de carrera que había terminado años antes que él y que ya tenía estudio, y que era la Torre de Ixtalegre, una torre con claras reminiscencias lucitanas que tiene, además de la imagen de la estructura exterior, de la imagen del botellero que los mujeres producí con su interés, tiene el interés de buscar una sección elaborada en la que un falso triplex, porque son tres medias plantas, desplazadas una respecto a otra, generan una torre de sólo seis viviendas de altura, esta sección implica bastante bien, están alternadas las viviendas, de manera que las viviendas a veces miran a un lado, desde esta primera torre, que ya en su manera de plantearla establece una preocupación por buscar, con respecto al lugar, una relación más flexible, algo que había aprendido de la corriente organicista, que estaba tan en boga cuando él terminaba la carrera, y que le lleva, cuando llega a Motrico y empieza a construir Motrico, a plantear la necesidad de fragmentar el bloque, el bloque que estaba instaurado como la manera de construir los nuevos asentamientos en todas las poblaciones de Ixtalegre, cuando él llega a Motrico y tiene que intervenir por primera vez de forma autónoma, en un solar familiar, además era la obra de sus padres, propone un edificio que supone una relectura del bloque, fragmentándolo tanto en planta como en sección, y fragmentando también su piel, su fisonoía externa, logrando lo que va a ser una de las características de la obra de Peña, que es la de buscar la fusión entre la modernidad y la tradición, buscar combinar la enseñanza de la modernidad, los principios que le había trasladado la modernidad a través de las enseñanzas que vivían en la escuela, con lo que él entendía que tenía que ser un respeto a la tradición y un respeto a lo que la fisonomía de los pueblos y de los paisajes donde él iba a intervenir le iba a marcar. Estamos viendo su primera obra digamos, premiada, que es el, de hecho, el nombre que recibe es el Premio Izcura, son unas viviendas muy económicas, muy sencillas, pero que tienen el interés, como decía, de establecer cómo se puede intervenir con un bloque, en un casco orgánico o de crecimiento orgánico como un óptico sin que se suponga un pacto fuerte sobre él. Esta preocupación por integrarse en el lugar, por leer lo que el padre dice, tiene una de sus primeras expresiones logradas en la Plaza de la Trinidad. La Plaza de la Trinidad fue una intervención que se hizo con motivo de una conmemoración, la conmemoración del derribo de las Murallas, era un patio trasero del casco antiguo de San Sebastián, que era simplemente el resultado de una serie de derribos de activos edificios y Peña con su intervención lo dota de un significado, de una unidad, haciendo que se sume además a los fragmentos de lo que había y sumando en todo el conjunto con un nuevo significado, con un nuevo sentido de plaza. Es una plaza que hoy en día no podemos vivir porque está muy alterada, pero que en su tiempo tuvo este valor. En fin, en mi tesis sigo un relato cronológico, de su vida me va llevando también a su obra y a través de todas sus obras voy analizando especialmente el aspecto de la excepción en el lugar, pero también otros aspectos que voy identificando como elementos clave a la hora de verlo. Estas serían las viviendas sensus que se construyeron, vamos, están proyectadas en el 64 en Motrico también, en un terreno en la vera, en un entorno que en aquel momento era aislado y hoy está más construido y nos están hablando de esa preocupación que os decía antes de Peña por respetar la tradición e incorporar elementos de la tradición el primero y el más determinante superar la cubierta plana del movimiento moderno que era lo que imperaba en la escuela cuando el estudio incorporar la cubierta inclinada la necesidad de la cubierta inclinada que le exigía la climatología del país más pero sin perder esa voluntad de abstracción que le pide la modernidad estamos viendo los viviendas de Sardinheim estamos haciendo un simple repaso para ver un poco el recorrido que me llevo a mí hasta la Plaza de Tenis que es la obra maestra en mi opinión de Luis Peña y demás donde yo me detengo mi tesis me detengo en la Plaza de Tenis porque entiendo que cuando Luis hacia la Plaza de Tenis ya sabe todo lo que tiene que saber sobre el lugar y aquí ya queda dicho casi todo lo que tiene que decir sobre el lugar el resto de obras que vienen después siendo todas muy interesantes se explican a partir de todo lo que había hecho antes no es necesario seguir en mi opinión investigando y de hecho o analizando de hecho nada que analicemos cualquiera de ellas veremos que la lectura anterior a la Plaza de Tenis que es la plaza que hace antesala de las esculturas del Vino y el Viento de Eduardo Chirida pues como decía cuando Luis hace esta obra es un arquitecto ya maduro es un arquitecto que ya ha aprendido lo que tenía que aprender y a partir de aquí pues va a poder escribir con un verso bien en este recorrido una de las cosas que en mi tesis fue destilar una serie de invariantes que yo voy encontrando en la obra de Peña invariantes que creo que también en alguna medida tienen que ver con el cuadro que no necesariamente o no sé uno de ellos tiene que ver con la manera que tiene de plantear precisamente ese elemento al que antes me refería la necesidad de incorporar la cubierta las cubiertas en Peña con mucha frecuencia son cubiertas accidentadas son cubiertas montañas son en realidad cordilleras son cubiertas cordilleras como se veía en uno de los cuadros que pintó cuando estaba en Madrid desde Madrid él rememoraba en sus óleos rememoraba los paisajes de Monrico no de Luis y de Monrientes como de antes el nacimiento de Luis y de Monrientes es accidental en cambio su adstricción a Monrico es es sentimental invocacional y cuando pintaba estos óleos en Madrid de memoria del puerto de Monrico con el castillo al fondo lo que vemos son unas geometrías que confunden las cubiertas de los edificios con las montañas esta especie de abstracción geométrica que va dibujando estos triángulos que va va empastándolo todo va confundiendo ciudad arquitectura paisaje como un corteño incluso los barcos aparecen también casi con ellos y esto es premonitorio porque luego habrá una voluntad en sus obras de que estas estas cubiertas de alguna manera fragmentándose maclándose buscando un movimiento en las propias cubiertas evoquen ecos de las montañas del paisaje que rodea estos edificios esta sería una de las primeras o la primera invariante que os comento otra invariante es la utilización de un elemento que va a explotar en muchas y múltiples en muchas obras y múltiples situaciones y es el graderío es el recurso al graderío a un plano escalonado que le va a permitir en unos casos como en la plaza de la trinidad es el elemento que dota de unidad del conjunto es el elemento que coge los distintos fragmentos que estaban ahí en esa plaza si no el graderío la plaza seguiría siendo una suma de elementos autónomos el graderío es el elemento que sirve de peana en la villa en la casa de Manorena construida en Montrico el graderío resuelve el coro en la iglesia de San Francisco y describe además el perímetro de la iglesia de San Francisco que aquí en esta fotografía lo vemos y el graderío es fundamental es la pieza que construye la topografía artificial en la plaza del tenis en San Sebastián que vuelve a utilizar en la plaza de los fueros en Vitoria otra obra que hace en colaboración con Eduardo en seguida y el graderío es el elemento que resuelve el desnivel entre la plaza de Sanz y el parque de España construido de Marcelo otro elemento recurrente de la obra de Peña es el de buscar la transición entre el exterior con el interior entre el espacio público y el espacio privado a través siempre siempre que puede de un espacio comunitario y el espacio comunitario siempre es un espacio positivo es decir es un espacio definido buscado a veces una mezcla de interior y exterior en este caso de las plazas rosas que la calle atraviesa el propio edificio para distribuirlas o en el caso anterior perdonad que me he dicho que es el patio central de las viviendas Sanz las que hemos visto antes como una macla de tres cubiertas un edificio muy complejo que daría para un poco un plazo de solución y muy sencillo de explicación que daría casi para marchar patios como como esta de las viviendas EU donde el espacio comunitario antes hacía referencia nos acompaña nos nos permite que la transición del espacio público de la ciudad al espacio íntimo de la vivienda sea de forma progresiva y fomentando precisamente un sentido de comunidad un sentido de relación con el resto de habitantes de tu propio bloque de viviendas o espacio de viviendas con este mismo argumento del espacio de transición y del espacio comunitario Peña hace muchos proyectos ensayando simplemente como distribuir a la gente a través de los espacios comunes de forma rica de forma que el espacio resulte rico resulte una experiencia espacial positiva como decía antes todos estos variantes los estoy anunciando porque en la charla de hoy que no lo he dicho y que tenía ese título tan enigmático porque viene de mi tesis en realidad me voy a centrar en la Casa Imanolena la Casa Imanolena que es una de las mejores obras de Peña sin duda la mejor obra de lectura digamos de residencia individual que tiene residencia privada que tiene y creo que es bueno antes tener un poco una visión general sobre esta esta manera de hacer de Peña aquí encontramos otro que consiste en la utilización de una especie de piel estatificada para Peña de la misma manera que resulta violento que en el espacio público pasemos al privado de forma inmediata y necesitamos una transición a través del comunitario nos ocurre lo mismo con las pieles de los edificios con los cerramientos es raro el caso en que Peña se enfrente a resolver la separación entre un exterior y un interior simplemente con una membrana simplemente con un elemento siempre va a buscar o a través de muros quebrados o a través de superposición de envolventes va a buscar una densidad en ese límite va a buscar una estatificación y uno de los recursos más empleados en sus obras para conseguir para lograr este efecto es el de superponer unas galerías un recurso de la arquitectura popular pero que él reinterpreta como en este caso de lo que hay viviendas en Motrico reinterpreta en clave moderna como si fuera como si lo que estuviera construyendo realmente es una especie de muro cortina económico es más que económico un muro cortina no tec muro cortina en el que no hay vidrio no hay cerramiento pero están los elementos básicos que le permiten dibujar ese volumen puro ese volumen ese volumen compuesto de un ritmo regular de una retícula ortogonal que ayuda a hacer más abstracta la obra ayuda a darle una mayor pureza pero al mismo tiempo está incorporando el aire en el entorno que rodea al propio edificio y está ayudando a cumplir el edificio con el entorno está piel estratificada está envolvente estratificada y es algo que va a utilizar incluso en sus plazas incluso en la plaza de la trina o en la plaza del tenis sin tener cerramientos están concentradas con una secuencia de límites no es un límite único siempre hay una multiplicidad de límites que están construyendo de alguna manera una secuencia de pieles que nos conectan al que habita este espacio lo conectan con el entorno con el contexto otro de los elementos que le permite a Peña este uso de las galerías al disponerlas coincidiendo con el alero y disponer esta especie de plano virtual construido de perfiles que seguramente aquí estamos aquí es donde mejor se aprecia en la casa de la vida en la vida azul le está permitiendo combatir una de sus obsesiones que es hacer frente al alero para Peña el alero es un elemento hipómodo cuando él empieza a construir con cubiertas inclinadas enseguida se da cuenta de que la utilización de la cubierta inclinada está reñida con la imagen de la modernidad salvo que consigas evitar el ladero algo que está bastante claro en la arquitectura nórdica a Luz le interesó mucho alto le interesó mucho Jacobsen fue su referencia referente de arquitectura europea fue la arquitectura nórdica sin ninguna duda y para él una de las enseñanzas con respecto a cómo incorporar la cubierta inclinada en la arquitectura moderna está en hacer desaparecer el ladero ¿cómo hacemos desaparecer el ladero? pues una fórmula es esta hacer que en realidad no exista porque está enrasado con un nuevo volumen que es el que envuelve al volumen principal de la vivienda y que borra completamente la existencia de ese ladero otra fórmula es directamente que no exista ¿y cómo se hace que no exista? pues utilizando un material que Peña descubre un poco por casualidad un poco también porque como los ejercicios que he dicho antes referentes como Jacobsen también se ve empleado pero se trata de utilizar un material que le permita resolver tanto la cubierta como la fachada colocarla tanto inclinada como horizontal perdón como vertical y definir una transición entre el volumen del cuerpo del edificio y la cubierta nítida una transición horizontal que permita definir los cuerpos los volúmenes de forma cúbica con la línea horizontal que define la cubierta inclinada la cubierta plana de la modernidad y sobre ello superponer la cubierta como una entidad en sí misma una entidad que se superpone al resto del edificio esto se lo permite en primera instancia la pizarra y en algunos casos utilizará otros materiales menos nobles como el fibrocemento en algún caso y siempre al servicio de esta voluntad de construir cubiertas como cordilleras que se superponen al volumen principal de los edificios el caso de la pizarra nos habla también de otro aspecto interesante en la obra de Peña y es el uso reiterativo que hace a veces de algunos materiales cuando Peña no solo tiene materiales es una actitud que tiene constante en todos sus proyectos para Peña la actividad del arquitecto consiste en adaptar o convertir los sitios en lugares esa es la definición que le hace de la arquitectura y en la búsqueda de cómo adaptar un sitio o cómo convertir un sitio en un lugar para él va a ser fundamental recurrir a experiencias anteriores y dentro de las experiencias anteriores puede estar un recurso en planta puede estar un recurso en sección puede estar un detalle o puede estar un material cuando Peña descubre la pizarra y ve las posibilidades que tiene empieza a explotar para construir por ejemplo en este caso un levante en el Sánchez de San Sebastián en el área que se llama el área romántica de San Sebastián este fue el levante que alberó su estudio y que sirvió como prototipo para la ordenanza de levantes del centro de San Sebastián y está concebido precisamente para superar la anterior ordenanza de levantes que lo que proponía era un escalonamiento una serie de refranqueos del edificio lo que nos propone es dejar el edificio original como única fachada y a partir de ahí construir la cubierta es una solución de cubierta de masarda pero que alberga varias plantas en la iglesia de San Francisco en Vitoria Luis consigue por fin evitar el aleró haciendo que solo haya cubierta convierte todo el edificio en una gran cubierta y eso es algo que le permite también la pizarra y es un ejemplo de como la pizarra es un material que le está inspirando le está sirviendo para proponer proyectos que quizá de otra manera no habría podido proponer uno de los casos fue la pizarra y otro que utilizó también fue el pavés el pavés que es un material que aparece por casualidad en la primera ocasión en que la utiliza que es el almacén para la unidad perdón para la unión farmacéutica de Luz Juana la UFG un almacén de productos farmacéuticos que que existía existía una nave y él tiene que intervenir en ella y lo primero que hace es pensar que tiene que dotar de iluminación esta nave pero como la fachada la única fachada que tiene da un predio vecino pues el código civil impide abrir ventanas salvo que sea de pavés entonces utiliza el ladrillo de vidrio para construir una fachada y estudia las posibilidades del vidrio que le permiten curvarlo le permiten disponerlo en distintas en distintas orientaciones etc este es el segundo almacén que hace para la unidad farmacéutica de Tuz Juana que conserva el primero precisamente este ambiente de luz difusa que le aporta el pavés aquí ya no necesita ya ningún código civil le está obligando a no abrir ventanas es un edificio aislado el segundo almacén que hace para la unidad farmacéutica que buscó en la base de San Sebastián y a pesar de todo lo utiliza como elemento principal de la fachada bueno esta voluntad esta actitud de incorporar en cada nuevo proyecto enseñanzas de proyectos anteriores y explotar las nuevas vías que va abriendo en su investigación como un proyecto la carrera de plantilla como un proyecto continuo tiene una manifestación muy clara en la la formulación de un prototipo un tipo que es el de la la ocupación de viviendas de planta cuadrada elevada sobre un plinto sobre una plataforma cubierta a cuatro a veces a dos aguas que va a tener distintas configuraciones la primera de hecho la primera que estamos viendo ni siquiera es una ocupación de cuatro viviendas perdón de dos viviendas por plantas como serán las siguientes pero a partir de la segunda estamos viendo que es el caso de Arrigan estamos viendo como la planta prácticamente se repite con pequeñas variantes y en cambio en el alzado estamos viendo diferentes recursos de como combinar esa galería que en un caso construye todo el frente como es el caso de Arrigan otros casos en que se limita únicamente a la última planta que es la que necesita para hacer desaparecer el alero o para que el alero adquiera ya unas proporciones de volumen superpuesto u otros casos en los que lo que se amplía es la propia la propia base bien visto como hemos visto hasta aquí podemos empezar a hablar de la casa imanolena la casa imanolena imanolena viene a significar en mosquera la de Imanol es decir esta es la casa de Imanol Imanol era un amigo de Luis Imanol de Einstein de hecho las primeras obras que construye Peña y Motrico son todas para la familia o para alguna como veremos en otro caso y el caso de la casa imanolena se trataba de construir esto es Motrico este es el pueblo con el puerto estos los últimos bueyes que han construido ahora han hecho aquí toda una en fin no sé una central eléctrica basada en el moito de las maderas mareas y en el camino de costa que se prolonga sobre este sobre este perfil tan tan accidentado aparece un solar que se abre sobre el Cantábrico y que es donde su amigo Imanol quiere tener una casa estamos viendo fotos actuales donde han aparecido variantes que se encuentran en el terreno como el túnel pero entonces la única manera que había de llegar yo era este camino y esta es una obra que nos que puede resultar desconcertante para entenderla porque si para Peña hacer arquitectura o la labor del arquitecto era convertir los sitios en lugares pensando entendiendo los sitios como una localización sin significado sin identificar y en cambio lugar como esa localización dotada de significado en este caso según Peña el sitio ya es un lugar es un lugar porque está caracterizado por la presencia de la de las ruinas de Santa Bata por la presencia del promontorio que se asoma hacia el mar Cantábrico por la presencia del propio mar Cantábrico por los vientos por todas las situaciones que allí se producen entonces esto nos plantea ya una primera dificultad cómo 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 se plantea cómo cómo define Peña su labor en este caso bueno pues para Peña en este caso se trata de respetar el lugar evidentemente si ya el lugar existe lo único que hay que hacer es ir allí e insistir de tal manera que aquel lugar pueda ser disfrutado algo parecido contaba Coder de la Casa Guardia aunque lo único que quería el cliente el que le hizo el encargo era ir allí disfrutar de aquella sombra del barrobo y tener aquellas vistas hacer eso posible es lo que Peña se plantea en este caso cómo su amigo Emanuel puede refugiarse estar al refugio de los vientos y las tempestades que azotan el Cantábrico y disfrutar de ellas sin alterar el cobrado y para ello vamos a hacer una lectura de la Casa como una gran cubierta una gran cubierta que se cobija con un refugio a su habitante y que se inserta en el área de la forma más limpia posible para resolver ese problema lo que va a hacer Peña es recurrir a algunos de los elementos que hemos estado en nuestro para poder resolver la transición entre un terreno pendiente y la necesidad de un terreno domesticado y la vibrita recurre a una plataforma a un graderío como hemos visto en casos anteriores para definir la piel el envolvente de este refugio va a recurrir a una primera piel y una segunda definida por estos soportes que están a modo de que estilo están definiendo un segundo ámbito luego veremos que también la coincidencia del alero con el límite de la grada superior definen un tercer plano virtual que sería esa secuencia de planos estratificados os explico rápidamente la vivienda la vivienda se compone de en realidad está compuesta como 15 cuadrados de 4 por 4 de 4 metros por 4 metros 15 cuadrados que se ordenan en 3 franjas de 5 cuadrados de manera que la franja más cercana al monte está ocupada por las habitaciones que son estas de aquí en número de 5 la franja intermedia está ocupada por los espacios servidores y los espacios de circulación y la franja última la principal la que da sobre las vistas está ocupada por la zona de estar la zona de cocina no he comentado y era importante para lo que nos interesa que esto es algo frecuente en el Cantábrico y no ocurre tanto en el Mediterráneo en el Cantábrico lo habitual es que el litoral esté orientado a norte y coincidan las vistas con la orientación norte y por tanto no con el sol que es lo que uno agradece en una mesa y eso le ocurre a la vía inmanolera con un pequeño giro en realidad la orientación de la ladera es noreste pero no deja de ser una orientación sobre las vistas sobre el Cantábrico sin sol de manera que uno de los condicionantes que va a tener esta casa es precisamente es la de buscar cómo introducir el sol en la zona de día en la zona de estar desde el sur y para eso va a abrir un patio intermedio que ahora veremos que es uno de los elementos que da un carácter a la casa esta casa se puede definir como una gran cubierta flotando sobre una ladera que está que está combinada por un gran un gran plano de vidrio que es el lucerrario el lucerrario que es el elemento que cubre el patio porque siendo un patio en un en un edificio en una climatología adversa como la la del la del País Vasco que tanto llue pues poco uso tendría o poca utilización tendría si hubiera sido subierto porque el patio se utiliza como zona de transición entre las habitaciones y el resto de la casa el patio es el elemento que caracteriza y identifica la casa desde el exterior pero también es el núcleo es el elemento el corazón de la casa en el interior es el espacio que permite el acceso de la luz exterior de la luz del sol de los rayos que calientan la casa y es el espacio que permite la circulación la relación esa especie de espacio comunitario en este caso sería una versión reducida del espacio de transición entre lo más privado que son las habitaciones y lo más público que viene la casa que es el salón tendríamos espacio de transición de nuevo para asentar la casa en el terreno para asentar esa cubierta esa cubierta que se apoya sobre esta secuencia de soporte experimentral como ya hemos comentado Peña construye una plataforma que además excava excava para conseguir mayor altura en la zona del estar con respecto a las habitaciones adaptarse en cierta medida a la pendiente y reducir la altura de la cubierta respecto a la propia plataforma de manera que el refugio el espacio que estamos conquistando el espacio desde el que Somía o Manón tendrá que disfrutar de las listas sobre el Cantáurico pero al abrigo de su casa respecto a las tempestades ese refugio aparece excavado en la plataforma aparece acincherado aparece aún más refugio la casa se completa con un garaje que es el que le da acceso el garaje es el que se sitúa a la cuota de la de la carretera de acceso la casa está elevada en la pendiente en la aladera y a través del coche a través del garaje dejamos el coche y subimos por una escalera que nos va a llevar hacia la luz hacia la zona del patio estamos viendo alzados reinduzados de la casa manorena donde queda un poco evidente todo lo que hemos estado comentando la presencia la forma de resumir la casa con una gran cubierta flotando sobre una con una ladera en este caso lo estamos viendo solo con la plataforma y la gran la importante presencia del lucernario coronando esa gran cubierta que es el caso que estamos viendo aquí esta es la presencia de la casa desde la carretera no sé qué pasó perdón sí vamos a ver un poco de imágenes de la casa este sería la plataforma entre ese espacio esa piel estatificada a la que antes me refería tenemos los tres planos que te decía tenemos el del vidrio que es el primer envolvente la primera piel que tiene el habitante del refugio una segunda definida por esta secuencia de soportes que está definiendo de forma virtual un plano y un tercer plano más virtual aún que es el que dibujan el límite lo veríamos más claro en color porque la grada está construida en la grilla y el techo es de madera y son dos colores rojitos que contrastan con el verde que lo rodean y eso está ayudando a prolongar el espacio interior hacia el exterior o viceversa apropiarse del espacio exterior desde el interior el habitante de este tipo de espacios con esta secuencia de envolventes con esta envolventes tracitada percibe el exterior como un elemento propio no como un elemento ajeno que aparece justo en cuanto se termina y es tampoco el resultado de esa descripción que hemos hecho la casa de Manoana como una casa depositada en la barrera la imagen es tan icónica es tan rotunda que desde siempre cuando se ha hablado de esta casa se ha hablado como una casa en la que el objetivo de Peña hubiera sido precisamente este el propio Peña cuando hablaba de esta casa la comparaba con un barco su amigo Manoana había sido cariburinero y la comparaba con un barco con la quilla hacia arriba un barco vuelto un barco boca abajo con la quilla hacia arriba todo parece indicar que esta casa había sido generada había sido concebida como un objeto autónomo colocado en el paisaje para no molestar el paisaje de hecho esta casa ha sido una casa muy publicada una casa muy alabada siendo una de las casas a las que siempre se recurre cuando se habla de las casas unifamiliares de la historia de la arquitectura moderna española pues es una casa inevitable porque además es un referente digamos singular no es habitual encontrar una casa con patio en el cantábrico y la solución que le da el patio con la cubierta de vidrio el hecho de la la manera en que está trabajado este tema de la plaza forma etcétera y es una casa icónica realmente es un icono y eso ha hecho que la crítica desde siempre haya intentado explicar la casa como una voluntad de establecer referencias por ejemplo con arquitecturas clásicas es inevitable pensar que ahora mismo me he referido al que me estilo antes la idea de que haya una secuencia de soportes que soportan un entablamento y que encima tienen un frontón y que además se han apoyado sobre un graderío pues claro es inevitable que estamos recordando inmediatamente a los templos clásicos pero no me parece una lectura demasiado inmediata y lo veremos al final de la charla como realmente no hay esa voluntad en Peña ni hay esa deliberada intención de buscar un icono hombre otra cosa es que no quepa duda que existe una relación existe una voluntad de orden una voluntad de establecer una serie de principios que lo aparentan directamente con la arquitectura clásica y en ese sentido no hay ninguna queja pero efectivamente probablemente el frontón no tiene ninguna lectura de frontón sino que únicamente es un elemento constructivo que le está facilitando resolver algo que por otra parte se hace difícil como encontrar como encontrar tres plantones de cubierta con un cernario su solución consiste en separar el cernario del encuentro con los patones laterales a base de prolongar y no tener ese encuentro tan difícil también que supondría el encuentro de tres planos algo que por otra parte encontraremos en otro tipo de arquitecturas El propio elemento de soporte que rodea a la vivienda que soporta la gran cubierta es un elemento que puede recordar a la arquitectura clásica porque tiene un capital que no es un soporte limpio no es un soporte uniforme de arriba o abajo no es un soporte que tiene una transición pero es que también aquí hay un elemento de una certificación constructiva Peña construye esta cubierta en estructura metálica y la transición de la estructura metálica de la cubierta al soporte de hormigón se hace a través de este elemento un elemento que además está proporcionando un efecto de escala está haciendo que los soportes sean aún menores y ha reducido la altura de la de la fachada como hemos visto antes a base de excavar la plataforma de hacer que la zona de vía esté y el propio patio estén excavado estén excavados estén a un punto inferior respecto a la rasante que teóricamente es la que establece la plataforma pero aún lo hace más corto el soporte gracias a este a este capitel capitel que había utilizado antes que había necesitado por los mismos motivos por resolver una transición entre un soporte de hormigón y un elemento metálico en que construía la viga en el volatoqui lo que es el cubo de bolos que construye en la plaza de la trillera plaza de la trillera sobre ese graderío que está construido una topografía artificial que da continuidad a la ladera dispone una gran cubierta una gran gosa que flota sobre esa madera para albergar en su interior para compilizar el juego de los bolos bien pues para el que no lo sepa la plaza de la trillidad es una plaza consagrada a los juegos populares vascos es una plaza en la que se dan cita el frontón que era un elemento que ya existía de forma precaria en aquel vacío al que antes hacía referencia el probalepo que es el espacio que se utiliza en los pueblos en las plazas de los pueblos de Euskadi para todo tipo de pruebas de arrastres de piedra de socatira donde cortan los trocos los escolaris donde levantan las piedras los anijas y un elemento más dentro de esa secuencia de juegos o de deportes autóctonos vascos es el volatón que es el juego de los bolos vascos y para resolverlo lo que hace es colocar igual que en el caso de Marlena es poner una gran cubierta flotando sobre una balera como ya lo había utilizado en la plaza de la Trinidad estamos viendo una sección de la plaza de la Trinidad donde estamos viendo el fondo del frontón estamos viendo aquí como la misma grada que le sirve para construir en este caso la continuidad está hecha la sección justo por el volatón y no lo vemos pero hay una continuidad entre la ladera del monte y la plaza enfrente la eleva para recoger el espacio para ir definiendo esta secuencia de envolventes a la que antes hacía referencia aquí tendremos una de esas envolventes otra aparecerá con el propio volatón y esta secuencia de mástiles otra aparecerá con los límites de las viviendas y los límites de las morañas etcétera aquí se está eliminando como esta secuencia de envolventes se acaba apropiando del hogar acaba haciendo que hasta las medianeras y las traseras de las iglesias y de los edificios y del convento cercano todo ello acabe perteneciendo a la plaza acabe contribuyendo a definir esa plaza bien pues de la plaza de la trilla no solo se vaya al capitel que es lo que necesita para montar esa cubierta que flota sobre la ladera es que directamente incorpora la sección con el graderío e incluso con la trinchera a la que antes nos referíamos el propio volató que estaba excavado estaba atincherado estaba a una cota inferior respecto al límite que definían la grada superior y lo mismo va a ocurrir de manera que más que una referencia o una cita a la arquitectura clásica lo que nos encontramos en Peña son continuas autorreferencias continuas citas a su propia arquitectura bien más aspectos que se han mencionado pues sin duda a través de la arquitectura clásica pero también con esta imagen pues es inevitable pensar en Mies para Peña también Mies fue un arquitecto un referente sobre todo en la manera que organizaba las plantas la limpieza de los de los cuartos húmedos por ejemplo en las viviendas que hemos visto antes que liberan el perímetro de la fachada que se agrupan como un elemento independiente de la estructura y del cerramiento y dentro de esta imagen de una cubierta flotando sobre depositada sobre una secuencia de soportes que a su vez acoya sobre una sobre una plataforma pues bueno también parece inevitable que podamos leer o que podamos ver alguna referencia a edificios de Mies en este caso la nueva avenida nacional de Berlín cosa poco probable desde el momento que está construida simultáneamente pero bueno ha habido esas referencias también o ha habido esa lectura por parte de algunos críticos otra inevitable y aquí seguramente con mucho más adicto son esos grandes vuelos de las viviendas de Rai como en el caso de la Robi o tantas otras porque para Peña que como decía antes una de sus referencias claras fue el organicismo pues Rai fue probablemente su primer maestro si atendemos a lo que nos cuenta Eduardo Mangada cuando Peña empieza a trabajar su primera obra que es la Torre de Vistalegre que hemos visto antes que había hecho en colaboración con el Tío y que hace antes de terminar la carrera Peña lo que las fuentes que tiene para hacer esa obra en lugar de obras de Le Corbusier aunque también fueron obras que visitaron conjuntamente las plantas con las que está manejando él en realidad son plantas de Rai son la planta de la Torre Price y la planta de las viviendas Santo o sea que para él para Peña no hay duda de que Rai fue uno de sus primeros maestros y uno de los primeros vivientes y es más en el caso de Immanuel Hedal se da una formulación de solución para de cómo evitar el alero que está inspirada en Rai directamente y es no es que desaparezca el alero es que todo es alero es decir lo que hace es desaparecer la fachada de alguna manera lo que hace es retrasar de tal forma la fachada y descomponerla en un vidrio hasta tal punto que parezca que en realidad lo que no hay es fachada y por tanto ya no podemos hablar de alero que es lo que a él nos ha estado ese encuentro de la vera con él claro también la geometría de la cubierta con esos frontones que hemos comentado antes mencionaba un capítulo los evoca como una referencia clásica el hecho de que aparecen estos frontones cuando para mí como decía antes creo que es un tema constructivo que es lo mismo que hace que lo imparente con las cubiertas orientales como esta casa de T no sé lo que está sacado casa de T o este este otro palacio japonés son dos construcciones japonesas que definen estos planos como una cuestión constructiva es la manera sencilla de resolver la estructura portante y también de resolver el encuentro de los bandones de cuatro bandones de cubierta es una mezcla entre una cubierta de dos aguas y a cuatro aguas hay una voluntad declarada de que este edificio parezca un templo oriental no pero es una casualidad que precisamente una de las ilustraciones del artículo de mesetas y plataformas de Hudson que escribió en Zodiac en aquellos años precisamente y que Peña conocía ilustre de una forma tan cercana el concepto o el principio de la Villa Imanorena parece que estamos metiendo realmente la sección incluso en la secuencia que tiene aquí esta ladera estamos viendo la gran cubierta flotando encima de esta plataforma con la madera otro elemento fundamental en esta obra era el lucernario el lucernario es un elemento que estaba anunciado o perdón enunciado ya en una obra anterior pero aquí es donde mejor lo desarrolla y va a acompañar a Peña durante muchas obras posteriores va a ser un elemento Luis cuando descubría hay una anécdota de Luis que define muy bien en este aspecto y es que cuando iba a comprarse iba a comprar zapatos se probaba un par y si le quedaba bien tenía dos pares eso lo define completamente o sea si él había descubierto algo que le funcionaba por qué iba a tener que seguir buscando cosas nuevas para resolver la misma el mismo aspecto entonces Luis va incorporando a su arquitectura elementos que ensayan y si le funcionan no tiene ningún reparo en pensar que como ese elemento había sido concebido para una obra ya no puede ser utilizado en una obra no un nuevo par de zapatos porque cuando estos se estropeen se vienen usando los mismos pero se dan un poco ese bien tenemos aquí el patio que es el elemento como decía antes es el corazón el núcleo el elemento que da sentido a la casa y que ha sido uno de los elementos que más se ha prestado a interpretación y que a mí me interesa también desde el punto de vista de la investigación que llevaba a cabo sobre la génesis de la casa en un momento claro la referencia inmediata cuando aparece un patio en un edificio doméstico es el domo romano que no tiene nada que ver con nuestro caso pero que no cabe duda que es una referencia de una habitación exterior dentro de otra casa una habitación exterior que en el caso del domo se refiere al concluvium a la perforación en la cubierta que permite la entrada de agua para ser recogida en el incluvium pero que la arquitectura moderna ese patio interior esa estancia exterior incorporada interior de la vivienda la ha utilizado de forma recogente esta es la casa Sert que frente a casas a las casas con patio de miel donde lo que es frecuente es que encontremos esta forma de resolver el patio la provocación de los muros que abrazan el exterior y que convierten en una habitación o en un salón sin techo a parte del entorno como una extensión de la vivienda me interesa más esta situación de la vivienda esta situación en la que el patio está organizando la vivienda está dotando de iluminación y de ventilación cruzada a las estancias está permitiendo disfrutar de una mayor sensación espacial de una mayor dimensión espacial que la que supondría solo la superficie construida y está zonificando la vivienda fijaros como está ocurriendo algo parecido a lo que veíamos en la vivienda en la máxima novena está definiendo está situando a un lado la zona de noche las habitaciones a otro lado la zona de día y en medio en este caso también servicios aunque en este caso la cocina aparece incorporada como una zona de servicio también la zona central junto con el patio casas con patio similares también las había conocido Luis cuando estuvo en la feria en la expo de la intervau cuando construyeron en el barrio de Ansa construyeron algunos de los principales arquitectos mundiales prototipos de viviendas este es el caso de las viviendas que hizo Jacobson para el Ansa para la intervau y que que Peña visitó en aquellos años junto con el tío y que está organizada exactamente siguiendo el mismo principio que estábamos viendo a un lado tenemos las habitaciones a un otro lado tenemos una zona de día y en medio aparece en este caso la cocina con el comedor con los espacios de todas ellas a mi hay un interés especialmente de todas las posibles referencias que tuvo Peña a la hora de decidir que incorporaba un patio en su vida y es la Casa Moratiel la Casa Moratiel de 57 creo que es si no es un colomar de Sostres Sostres fue el primer arquitecto que se fijó en la obra de Peña le había gustado mucho la Torre Vista Alegre y enseguida señaló a Peña en Barcelona como un arquitecto de interés y Peña había conocido a Sostres en realidad en el 60 cuando fueron los pequeños congresos a la segunda reunión que organizaron arquitectos de Madrid y arquitectos de Barcelona para establecer un contacto entre ellos y conoció a Sostres y probablemente conoció además esta vivienda la Casa Moratiel y luego mi interés especialmente por lo que por el uso que hace del patio pero también por otros elementos que ahora vemos de entrada el uso que hace del patio está a su vez zonificando una vez más la zona de día y la zona de noche y situándose en relación con el acceso pero hay otros dos elementos que interesan uno es el porqué de este patio el porqué de este patio es recoger el sol en esta habitación esta habitación que ya tenía su propia su propia su propia fachada para ventilarse etcétera tenía toda la fachada que quisiera pero en el frente como veremos ahora Sostres quiso tener un frente muy ciego y volcó la captación del sol hacia el patio ese es uno de los aspectos que me interesa entre el patio el otro es que es un patio cubierto no está cubierto literalmente no está cerrado frente no es almético frente al agua pero es un volumen interior Sostres se apodera de ese espacio como una habitación exterior que decíamos antes pero totalmente incorporada al interior incorporada al interior hasta el punto que en un proyecto inicial de Sostres tenía que haber servido para distribuir incluso aquí en esta planta se sigue viendo la reminiscencia de aquello tenía que haber servido este cierre para que a través del patio llegáramos al paseo de empecciones exactamente la misma solución que vimos en la casa de Manuel y como decía el hecho de Siguar en este caso es una celosilia para la protección del sol estamos en el Mediterráneo no estamos en el Cantábrico y frente a a a la a la membrana de vidrio que es Pony Peña para para poderse apropiar del patio aquí lo que necesitan es protegerse del sol pero el efecto es el mismo el efecto es que es un sólido el patio no aparece como esos otros que hemos visto antes como un elemento en el que puede haber una comunicación directa en el exterior sino que aparece incorporado el otro aspecto que me interesa de la casa de Manuel es la entrada la entrada no a través o mejor dicho como incorpora el garaje el garaje que se dispone precisamente debajo de la casa haciendo de esta manera resolviendo la situación de una vivienda elevada respecto al área de acceso que tiene también esta otra lectura en la casa de Manuel así que para mí con mucha probabilidad esa vivienda esa casa que para Peña sin dudas ostres debió ser alguien en fin fijarse y como digo coincidió con él en Barcelona y probablemente visitaron a la casa y era unos años que estaba recién construida Peña va a Barcelona en el 60 ese querido congreso y esta casa es de ese momento he dicho antes 57 podría ser que estuviera construida un poco después o sea que estaría muy reciente con todo la principal referencia de la casa de Manuel está en el propio peño es la casa de Urrita la casa de Urrita es otro caso de casa que hace para un amigo en este caso Alfonso de Urrita que no construye se queda el proyecto y es anterior en la casa de Manuel y vuelve a ser una casa en una ladera pero que Peña compone en este caso disponiendo la misma secuencia o utilizando el mismo recurso a los elementos cuadrados que le van a componer a la planta un cuadrado supone una habitación otro cuadrado otro dos cuadrados juntos hacia un estar otro cuadrado hacia un comedor un cuadrado menos un trozo a hacer una cocina etc. Bien pero esta composición dispuesta en la ladera lo que hace Peña es escalonarla escalonarla y cubrirla con una cubierta paralela a la pendiente y ya aparece aquí también la idea del patio la idea del patio que separa la zona del día de la zona de noche de hecho de hecho si nos fijamos un poco más veremos que la vivienda está organizada como en dos L's una para la zona verdaderamente de día que sería el estar y el comedor o la zona pública y otra para la zona más privada que serían las viviendas y en medio ocurren el resto de cosas aparece el servicio van para la cocina aparece la entrada aparece el patio como un espacio que abraza que abraza las dos L's aquí estamos viendo redibujada la planta de la vivienda yurrita con esa cubierta que sigue la pendiente del terreno y las estancias que se van escalonando de forma continua de forma uniforme y el patio que se abre para separar y captar sol también de nuevo en estas estancias también hay un patio exterior en este caso prolonga el muro que bueno esto en este momento no es lo que nos interesa es que cuando Luis recibe el encargo de Manuel para hacer la casa junto a las ruinas de Santa Bata empieza a trabajar con el mismo mecanismo que había utilizado en la casa yurrita es decir disponiéndose aterrazado siguiendo la ladera y rematando el conjunto con una gran pendiente paralela pendiente que por cuestiones de escala y de edición estamos hablando de una casa muy de superficie muy superior a la de yurrita si antes eran tres habitaciones ahora son cinco si antes era un pequeño estar ahora estamos hablando de un estar más abundante etcétera bueno pues en parte por motivos de escala en parte también por evitar quizá este frente que estamos viendo aquí este frente de cubierta que le queda aquí como un testero luis introduce una humbrera intermedia y cambia la pendiente hacia la parte más alta de la la casa la manera de configurar la casa es exactamente o recuerda mejor dicho a algunos proyectos de caña esta es la casa que no está construida y que se basa en exactamente disponer una serie de cuadrados que van albergar distintos elementos del programa y entre cuyos que se desplazan como si siguieran casi como si tuviéramos un juego de carriles que pudiéramos desplazar unos tubos respecto a otros hasta que encuentran una disposición feliz en la que las piezas se entrelazan entre sí dejan espacios exteriores de los que se apropian hay otros exteriores que son cuadrados que se disponen casi como si fuera una alfombra o un tapete junto a la propia vivienda para ser utilizado y con esa misma manera de componer inicia Peña la vía la casa de Manovena casa de Manovena que se distribuye en torno a un patio cuadrado o sea todo está acumulado en cuadrados un cuadrado hacia un patio un cuadrado hacia la secuencia de habitaciones que estamos viendo aquí un dormitorio dos dormitorios tres dormitorios cinco dormitorios una alfombra dos dormitorios un cuadrado resuelve estos aseos y una escalera para alcanzar esta cota para alcanzar la cota superior un cuadrado es la cocina etcétera etcétera y lo que estamos viendo es que la configuración la formificación del edificio responde también a la secuencia de las dos L tenemos una L de habitaciones y una L de zona de día envolviendo esta zona de patio y circulación algo algo que yo creía que iba a aparecer aquí y que aparecerá más tarde que tiene que ver con la forma de componer en otros productos bueno aquí estamos viendo redimujado el primer croquis para que se haga más evidente el primer croquis es como de la misma manera que ocurría que hemos visto en el caso de la casa de Ángel de Can Peña incorpora como un cuadrado más los espacios exteriores anexos a la propia vivienda y como el patio aparece desde el primer momento para poder incorporar el sol en esta zona de estancia este sol que viene que como hemos visto tenemos la ladera que desciende hacia las vistas que desciende hacia la ruina hacia los hacia los las olas las murres los temporales y todo ese espectáculo que menor quiere ver desde esta ladera pero queremos además incorporar el sol quiere además aportar los rayos del sol a través del patio y de esta primera configuración que desde el primer momento adopta la situación que va a tener la casa definitiva es decir en la parte más baja y más próxima al vial para estar asomado sobre esas vistas sobre ese mirador al cantábrico al principio no aparece el garaje el garaje se entiende que es un elemento desde el que el coche quedará por aquí se podrá acceder por un camino por un camino de impulsado de la tierra es la única diferencia digamos de emplazamiento respecto a la situación definitiva lo que va a cambiar y mucho como ya sabemos es la propia configuración de la casa pero como estamos viendo en la secuencia de croquis que tenemos aquí en ningún momento Peña tiene la deliberada intención de construir desde el principio una cubierta dispuesta en una ladera si hay una cubierta y una ladera pero es una cubierta que al final no se puede utilizar un programa y que es un programa que tiene una vocación de organismo de haber crecido de forma orgánica adaptándose a las necesidades de la propia función a las necesidades del propio emplazamiento a las necesidades del suegamiento etcétera es sólo cuando intentando encajar esta solución esta secuencia de cuadrados que consuelve el programa de una forma más sencilla más fácilmente construible más fácilmente gobernable cuando aparece por primera vez la posibilidad de que la cubierta sea unitaria y dé la misma respuesta hacia cualquier dirección y ni siquiera porque en la primera formulación de la casa de Immanuel como hoy la conocemos como un gran un rectángulo de 20 por 12 metros a la que se amplía la cubierta bueno el programa principal está contenido dentro de estos 20 por 12 metros pues decía que en esta primera formulación el porche con 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 la secuencia de soportes con el pórtico y con el graderío sólo aparece en uno de los dos extremos y que mire hacia el mar en el otro lo que aparece es un muro de contención que tiene que contener las tierras que en principio descienden contra la salvación sólo posteriormente ampliará peña la plataforma excavará manipulará el terreno para que toda la vuelta de la edición sea un uniforme en esta disposición ya prácticamente la definitiva nos encontramos con que ya las cinco habitaciones han encontrado su acomodo como una sola hilera de cuadrados distribuidas a partir de un pasillo común desde un patio que ocupa dos cuadrados y que está rodeado por la zona de estancia y por la zona de cocina comedor perdón aquí hay un quinto dormitorio aquí todavía no ha hecho la zonificación a la que antes aceleraba bueno esto es la casa que hais hecho que antes hacía referencia a ella de cómo la organización de las L para peñas es algo también perturente pero bueno vamos a dejarlo porque lo que interesa es ver la configuración definitiva que antes hablábamos que efectivamente establece una zonificación de zona de habitaciones zona de de servicios y zona de estancia y lo que ocurre es que por cómo está organizada la planta por las propias necesidades de los servicios de la circulación del acceso etcétera pues resulta que el patio solo cubre dos cuadrados y queda descentrado y para evitar que eso se manifieste al exterior peñas se inventa el desván este desván abierto que avanza sobre los propios perdón sobre los cuerpos de los aseos y resuelve la transición entre ese patio interior y la manifestación del patio del exterior que sería el lucero y queda lugar a esta imagen que es la que está y no sé si me extendió demasiado pero esto es lo que tenía hoy a ver todos gracias aplausos aplausos Gracias.